Música Es mi fin de un tesoro lleno de verdes riquezas De montañas, valles, ríos, que cochean una smeseta Diversidad de tus pieles, abundan en nuestra tierra Al igual que bellas flores con exótica belleza Pero el mayor patrimonio que tiene nuestra región Es un gente inigualable, un indio de la nación Que trabaja sin descanso, con un futuro mejor Dando ejemplos de civismo, solidaridad y amor Vamos a cantar, vamos a gozar Que los seres de ángeles nos quieren invitar Vamos a cantar, vamos a gozar Que tu corazón de alegría se inunde más Los niños en nuestra tierra trabajan con un calesmero Para dejar una huella del talento cafetero Unamos todas las voces, en una sola canción Y grisemos ya Colombia, te llevo en mi corazón La Fundación Talento Cafetero Invita a todos los niños y jóvenes de nuestro país A vivir, sentir e interpretar Nuestra bella música andina colombiana Porque los niños con su inocencia Pueden transformar el mundo Con notas de amor y cantos de reflexión Vamos a cantar, vamos a gozar Que los seres de ángeles nos quieren invitar Vamos a cantar, vamos a gozar Para que los sueños se hagan realidad Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a gozar Que los seres de ángeles nos quieren invitar Vamos a cantar, vamos a gozar Vamos a cantar, 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 vamos Gracias.